Podríamos revisar qué es lo que tienen en los celulares, por ahí ambos, ¿no? Ok, mira, yo soy ingeniero ambiental. Yo estaba trabajando por Cerro de Pasco, pero ya me vine por acá. Y bueno, acá ella me viene a visitar. ¿Y por qué no pensar que te podría estar siendo infiel? Escúchame, yo sí he leído y tranquilamente lo puedo decir, pero ya depende de ti si lo dices. Entonces, acá nadie es quien para juzgarte qué es lo que hiciste, pero de repente te van a reprochar el cómo lo hiciste, pues, ¿no? No te voy a perdonar nunca. Hola, no estás borrando. ¿Por qué borra? Estás borrando. No, no se vayan, no se vayan un ratito. Está borrando mensajes, nada más te diré, ¿ah? Está borrando, ¿normal? Estaba mandando mensajes y te lo viste. Claro, estaba mandando mensajes, nada más te diré. ¿Ah, sí? Tizañero. Perdóname. Tizañero. ¿Por qué así soy? Ay, perdón. ¿Algún problema con eso? ¿Cuál es el problema? Que vienes a meter tizaña acá. ¿Y por qué estás borrando en su delante? No estoy borrando nada. ¿Cómo sabemos que no? Solamente le estaba mandando mensajes a su... ¿Tú viste qué es lo que estaba haciendo? Sí, le estaba mandando a mi amigo. ¿A quién, a quién, a quién? ¿Cómo se llama su amigo? Ah, a ver. ¿Tú la quieres defender? Estoy trabajando con mis amigas. No, a él te quiere defender nada más. Total, amigo o amigas, ¿a quién le creo? Amigas. Ah, a sus amigas era. No era su amigo. No era su amigo. Ah, ja, ja, ja. Ofrecemos dinero por revisarte el celular. Si no tienes nada que ocultar, yo creo que no pasa nada, ¿no? Ganar dinero de una manera fácil es chévere. ¿Cuántos están africadas? Cien soles. Cien soles. Cien soles. Un azulito, un azul, un azul. Dígame, no necesitamos ese dinero. Tú y yo trabajamos los dos. Amor, amor, son cien soles, nada más. Tranquila. Eh, chama, ¿por qué no quieres? Eh, yo soy chama. Pero no me grites. Pero no me grites. Ya, ¿de dónde eres tú? República Dominicana. ¿Es República Dominicana? Sí. ¿Y haces por acá? No me digas que el amor te trajo por acá. De hecho, tengo familia acá y venía de visita, pero lo conocí a él. ¿Y te quedaste? Y me quedé. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí en Perú? Ya tengo seis años. Ok, ¿y cuánto tiempo de relación ya tienen ustedes? Cuatro. ¿Cuatro años? Ah, vaya, o sea, tienes cuatro años viviendo aquí en Perú ya. ¿Viven juntos? Toda. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuándo das el siguiente paso, mano? Eh, yo le he dicho y no quiere. ¿Qué, quieres vivir con él tú? Sí, porque fíjate, él vive acá y yo vivo lejos. ¿Dónde vivió su? San Borja. ¿San Borja? ¿Y tú eres de acá de Huaycá? Sí, yo soy, bueno, yo soy de Lima, pero acá estoy trabajando en Huaycán. ¿Y vives por acá también? Exacto. O sea, tienes tu cuarto por acá. Exacto. ¿Te llegas más? Ah, vaya. Mira, yo soy ingeniero ambiental. ¿Qué? Estoy, este, y estaba trabajando por Cerro de Pasco, pero ya me vine por acá. Y bueno, acá, este, ella me viene a visitar, me viene a, este, entonces acá la salimos, hemos salido hoy día, hemos aprovechado para ir por la verbena. Pero me parece interesante lo que me está diciendo. Es una buena propuesta, ¿sí o no? Es una muy buena propuesta. Podríamos revisar qué es lo que tienen en los celulares por ahí ambos, ¿no? Claro, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué te pones cabiz baja? ¿Qué ha pasado, mami? ¿No doy bien? Tengo muchas cosas que hacer. Escúchame, si te hago reír, ¿te quedas? ¿Y aceptas el juego? Ya. Acá tenemos a tu doble. ¡Kaichi! ¡Kaichi, ven acá! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven para acá, acá, acá! Ahí está. ¿Sabes cuál es la risa? Que él me es natural. ¡Atrapada! Te reíste. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. ¿Te reíste? ¿Te has reído? ¿Te has reído? Ok, pásame plata. Dame dinero. Por revisar tu celular. No tienes nada que esconder. El que no la debe, no la teme. Claro. Solo te lo va a revisar un rato, mamá. ¿Qué pasó? ¿Te estás poniendo el Asia? ¡Ay, qué chulo! Me dio su celular. Agarra. Présame tu celular. Ok. Mira, ¿qué pasaría si por lo que estamos haciendo ahorita es un juego simple en el que ganan dinero? Yo les reviso el celular, no hay nada, se van a casa, tranquilitos. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que mi brother te está engañando. ¿Qué pasaría? A ver, primero, ¿me dirías al menos gracias o no? Sí. Ok, ya. ¿Y por qué no pensar que te podría estar siendo infiel? De hecho, sí, ¿no? Porque nada más no vemos cinco días al mes. ¿Cinco días al mes nada más? Sí. ¿Y eso por qué? Su trabajo. ¿Cinco días? ¿Pero los aprovechan esos cinco días? Ni tanto. ¿Cómo que ni tanto? Mira dónde estamos. Hermano, deberían estar por ahí, encerraditos, dándole. Lo que pasa es que, mira, yo en la empresa donde estoy trabajando, trabajo 15 días. Y luego me da una semana de vacaciones. Entonces, bueno, hasta llegar acá un día... ¿Trabajas 15 por 7? Exacto, y tengo cinco días para verla a ella, pero esos cinco días son de calidad. Yo le doy todo mi tiempo, mi amor, mi cariño. Y también el dinero, porque ahí se gana bastante, Calipas, en esos trabajos de 15 por 7 o 21 por 7, se gana mucho dinero. Sí, yo trabajo. ¿Tú ganas más que él? No, pero me es suficiente. Vamos a comenzar contigo por seguridad, mano, ¿ya? No tengo ningún problema, mano. Para liberarte, mano. Claro. Vamos a comenzar por el caballero, a sugerencia tuya, ¿vale? Sí. Solamente para que veas que hoy día estoy de buen humor y acepto sugerencia. Ok. ¿Va? Ok. Préstame su celular del caballero, por favor. El de él es este. ¿Dudo que el de flores sea el suyo? No, para nada. ¿Dudo, dudo que el de florcita sea el de él? Muy bien, vamos a ver. Desbloquealo, por favor, si serías tan amable. Ok, cuéntame, ¿por qué tienes Tinder? Ah, no, este... Ah, no, ¿qué? Es una aplicación que se colgó de repente. Se colgó. Las aplicaciones se cuelgan sola, ¿en serio? Y mira... ¿Tinder todavía? Va. Y otra cosa, ¿por qué tiene los datos desactivados y demás en modo avión? Si estás acá, cuéntame eso. No, es que quiero ahorrar, quiero ahorrar. ¿Quieres ahorrar? ¿En serio? Con Tinder y modo avión, ¿qué crees que ocultan? Vamos a averiguarlo. Yo creo que ya borró, ¿eh? Nada más te voy a decir, si pone modo avión, tiene Tinder es porque algo oculta. Lo pudo borrar antes de verse contigo, tiene bastante tiempo para borrar toda la evidencia. Se ven solamente cinco días a la semana. Perdón, al mes, ¿verdad? Al mes. Al mes, vaya, vaya, vamos a ver. ¿Qué es lo que tienes en Tinder? ¿Con quién conversas? ¿Qué quieres? ¿Hacer amigos, amistades? ¿Qué ha pasado? A veces no, o sea, no sé ni cómo, de repente, ni sé cómo estás ahí. ¿No sabes ni siquiera? Después de Tinder, el caballero tiene para revisar Messenger, Instagram y WhatsApp. No usa TikTok. No usa otra aplicación más, pero tiene su Messenger y su Instagram, ¿vale? Vamos a ver su Messenger. Espero que no estés cotizando chicas por acá, ¿eh? Ah, ok, no usa Messenger. No usas Messenger, ¿verdad? No, casi no, no lo uso. Ok, son conversaciones bastante antiguas, todos. Ok, vamos a ver, vamos a ver los archivados. ¿Están de archivados en serio? No, son del 2019, 2018, 2018. Son grupos que se archivan automáticamente cuando abandonas. Abandonan los grupos y se archivan solos. No hay nada. No hay nada en Messenger. Messenger, vámonos al Instagram. Te voy a pedir una cosa, ¿vale? Que cuando te comience o cuando quiera comenzar a revisar de ti, no me vayas a decir ya me voy, ¿eh? Porque va a pasar. Yo estoy muy seguro que la excusa de la mayoría de gente es, estamos apurados, vámonos ya. Ya le revisaste a él, espero que no me vayas a decir eso, ¿va? Sí, espero. Ok, vamos a ver, ¿quién es Ana? Es, este, una amiga que tengo, pero es una amiga de hace tiempo. O sea, es como una hermana prácticamente. Es mi hermana prácticamente, o sea... Ok, no hay nada. Son amigos que tengo, amigos, amigas. Sí, estoy viendo las conversaciones, por eso no te pregunto nada. ¿Quién es que hará? Es una amiga también que tengo, no hay nada. Le responde a su historia diciéndole qué bonita. ¿Eso por qué? Es por el outfit que se compró ese día y le dije... Ahora piensa mejor su mentira, ¿eh? Mira, eso no me mentira, brother, perdóname, pero no te creí. Por el outfit. Es una amiga a la que yo aprecio bastante. Yo le aprecio bastante a su amiga. Bueno, no hay más que eso. Y su estilo, ¿no? Su outfit, su outfit. Ok, no hay nada en Instagram. Vamos a ver su WhatsApp ahí, debe tener algo. Tiene archivados, mira. Vaya. Ok, vamos a hacer algo rápido, ¿vale? Vamos a ver a quién le dices amor. Espérate, me llama mucho la atención ese chaco. Es la chica del menú, ¿cierto? Sí, es la chica de la empresa donde yo trabajo, es Fiorella. Es una compañera de trabajo, ella me da el almuerzo. ¿Qué te dijo? Es tu compañera de trabajo, la cocinera. ¿Qué te dijo, que solamente había nombres? Sí. Realmente, es mi, o sea, es la que nos prepara la comida. Entonces, bueno, yo tengo una confianza con ella porque es un ambiente laboral, ¿no? ¿Y por qué no me habías comentado? ¡Uuuuuh! Mira. ¡Qué rico, qué rico! Él le dice, o sea, cocina súper riquísimo con esas manos majestuosas. Espérate, mira lo que dice acá. Vaya. Mira, mira, mira lo que le dice acá. ¿Qué más puedo pedir? Una chica hermosa y cocina súper rico. Si estuviera soltera, te llevaría a Lima. ¡Vaya! Para vivir los tres, ¿no? Sí se puede. Cocinan rico las peruanas, ¿eh? Pueden vivir los tres ahí bien bacán, ¿eh? Está salido del contexto. Escúchame, podemos hacer un poliamor, ¿sabías? ¿Normal no te molestas? Un hermanito, claro. ¿Tú tienes alguien por ahí? ¿Tú tienes alguien por ahí? Un hermanito y no precisamente de siempre. Te acaba de decir algo. No sé si le está diciendo de cólera, pero te está diciendo que tiene a alguien, ¿ah? ¡Ay, mamá! Solo es una amiga nada más. Dale. Mira, mira. Mira lo que le dice, mira. Ya, está bien. Todo porque eres un chico lindo. Y muchas gracias. Tú siempre detallista. Así vi las galletitas que me dejaste en el casillero. ¡Vaya, vaya! ¡Dilene! Ahora solo no le alcanza el dinero ni para salir a comer. Mira lo que dice. Mira, mira, pudiente. Solo fue un detalle. Sabía que te gustaría, mi reina. Jaja, bien me conoces tú, mi bebé. Jaja, espero me trates bien. Siempre lo haré. Yo no quiero que te quejes. Es solo una amiga. No quiero que te quejes luego. Dale. Así nos hablamos. Escúchame, si tienes algo que mostrarme, dime. Yo me voy de una, ¿eh? En tu celular. No, no tengo nada. No, yo sé que sí. Ya me diste pistas, ya. Ok, no veo nada raro aparte de ese chat. Dale. Pero como fiel no pasas, ¿eh? No, no pasa como fiel. Mi caos es bien gilero. Mensaje de texto. Esto no me interesa. Me interesan por acá. Archivados. Ok, está limpio. Tenga. Te dio calor. ¿Qué ha pasado? Nada. Préstame su celular de la señorita que espero no se quiera ir en este momento. Porque yo creo que quieres darle el vuelto, ¿verdad? Sí, yo quiero ver qué es lo que esconde. A ver, ¿es la misma? No, no es la misma. Escucha mi cita, vea el dinero y me voy. Ay, no, 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 no. ¿Sabes cuántas veces he pasado por esto? Vamos, de una vez. ¿Te acuerdas lo que te he hecho? ¿Tú crees que esa conversación ha quedado solamente en detallitos, en conversaciones así? ¿Tú crees? ¿Tú crees que solamente ha pasado eso? No. Si tienes algo que mostrarle, dale. Él la trata como hermanita. Tú muéstrale quién es tu hermanito. ¿Tienes su hermanito, sí o no? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Whatsapp? ¿Whatsapp? Sí. Ok, vamos a ver Whatsapp. ¿Tiene su hermanito? ¿Tiene hermanos allá? No que yo sepa. No que yo... Ahora sí te vas a enterar, tiene sus hermanitos. ¿Sí o no? ¿Es uno o dos? Uno. ¿Qué te pasa? Aparte... Ok, ok, ok. Escúchame, ese chat no quiero que lo leas. Vale, vale. Este chat no. No. ¿Por qué? Porque es mi mejor amiga y hablamos cosas privadas. Gracias por contarme. Voy a ver. Escúchame. Espérate. ¿Qué pasa, Victoria? ¿Qué pasa? No pasa nada, Miguel. A ver, espérate. Mami, mami. Escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame, pues. Escúchame. ¿Por qué no puede verlo? Escúchame, todo bien. Solamente te digo, acuérdate lo que has visto ahí. Déjalo que veas. Si tienes algo que lo vaya a perjudicar o dañar a él, es mejor que lo vea. Ya, pero yo se lo digo en persona. Digo, en la casa. No, no. Quiero verlo ahorita. Entonces dile, ¿qué hay? A ver. A ver, cuéntale, ¿qué hay? Cuéntale. Nada. ¿Estás? A ver, a ver. Escúchame. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decirme que no entre ahí? Y yo estaba apurado de irme ya. Solamente iba a preguntar quién eras y me decías una amiga me iba a desechar. Ahora, ¿por qué me dices que no entre? Está raro. Dámelo. Voy a entrar. Voy a entrar, te acabas de meter solita. Nada. Dices nada que ocultar. Vamos a ver. ¿A qué le temes? ¿Por qué no lo veo? Escúchame, en la casa hablamos. No, no. Quiero saber, ¿qué? ¿Estás ocultando algo? En la casa hablamos. No, no, no. Quiero saber qué estás ocultando. En la casa hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos? Porque hay mucha gente acá, será. No, no me importa. Ya están grabando y toda la mierda. ¿A mí qué me importa? Quiero verlo. ¿Qué pasa? Escúchame, ya le hice suficiente. Ya le hice suficiente. ¿Puedes devolvérmelo? Escúchame. ¿Qué ocultas? ¿Puedes dármelo? Sí. Víctorio. ¿Qué pasa? Víctorio. pero primero quiero que digas qué es lo que está pasando acá porque yo sí leí escúchame yo sí he leído y tranquilamente lo puedo decir pero ya depende de ti si lo dices si tú no lo dices lo voy a decir yo es que lo que te va a decir no es nada chévere a ver no es o sea es malo y muy malo o sea hay niveles de malo y demasiado malo y esto al menos para ti es demasiado mega mal porque le quieres contar tú que sería lo correcto lo cuento yo pero quieres que lo cuente yo porque de alguna manera escúchame de alguna manera u otra esto te conviene a ti quiere salir del problema quiere solucionar las cosas sí cierto entonces es mejor que lo entonces es mejor que lo hagamos de una vez pero ya tú darás las aplicaciones vale ok hay una hay una conversación en el que ella le está contando a su amiga que está embarazada está embarazada el problema y el detalle es que está embarazada de otros y se lo dijo a su amiga se lo dijo a su amiga que mientras uno estaba se estaba saliendo con otra persona entonces está embarazada ahora todo lo que tengas que decir te abstienes te abstienes de hablar de decirle algo malo porque ella se encuentra en un estado en el que por su gestación por supuesto no es permisible no es estable no es justificable pero en mi obligación está a cuidar el estado de historia vale si le vas a hablar de la manera más calmada tranquila sé que es imposible pero es lo que sé claro y es confirmado porque se ha hecho una prueba es y por qué no me dijiste nada porque quizás planeaba terminar la relación contigo y continuarla con la otra persona podría ser has hablado con la otra persona ya porque no me dijiste nada se hace carbono estoy hablando victoria victoria te estoy hablando no grites hermano no grites quieres decirle algo a él tal vez disculparte fue una mala decisión estabas consciente de lo que hacías se te escapó totalmente y no me arrepiento o sea tú estabas segura de que él te podía engañar que te ha estado engañando o sea esto es un cúmulo también porque para una persona abandona emocionalmente a otra es porque algo ha pasado entonces acá nadie es quien para juzgarte que es lo que hiciste pero de repente te van a reprochar el cómo lo hiciste pues no porque mira nosotros te encontramos y estás en una relación con él paralelamente estás embarazada y es de otra persona que hacemos acá no te puedo felicitar por eso si no se puede perdón ahora no te voy a perdonar nunca lo que has hecho no importa no te voy a perdonar nunca vale vale hermano no importa de nada tu perdón ella va a ser su vida ya hermano tú sabes si has hecho las cosas bien o no porque mira lo que encontramos tampoco tienes cara para reclamar hermano tampoco tienes cara para reclamar yo quiero volver a ver nunca más en mi vida ok vale vale sé feliz con Fiorella como yo lo seré con él tú sabes por qué has hecho, por qué hiciste y por qué harás las cosas al final tú vas a tener la responsabilidad Noel tú eres quien va a cargar con ello y nada lo que hagas, lo que tú hayas hecho tú sabes por qué lo hiciste así que para adelante nada más vale Frenzo, ayúdalo a salir a ella, vale chicos por cierto a toda la gente si quieren ver un poco más de estos videos les recomiendo este video de acá miren hacia allá este video de acá chicos en el que un amigo fue a darle una sorpresa a su novia y le encontró con otro y este video de acá de camino a la tentación de donde no todo es lo que parece chicos, suscríbanse a este canal, activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Pinky Show Oficial gente, nosotros nos vemos en alguna otra ocasión cuídense mucho, chao, chao